El día de hoy estaba utilizando lo que era un fusil de asalto para llevarla como subfusil Hicimos el experimento y comprobamos que la quimera o chimera le gana mucho subfusiles Y como ustedes ya saben lo que es la quimera es un fusil de asalto Entonces es un poquito raro que un fusil le gane a un subfusil de cortas distancias Es que si, está comprobadísimo que la quimera sirve para llevarla como subfusil Posiblemente puede ser hasta el top uno de los mejores subfusiles Y siendo fusil de asalto Entonces llevamos aproximadamente unas 3-4 horas jugando con lo que es la quimera Y te voy a traer la mejor configuración que logré conseguir Para que sea la mejor arma para llevar como complemento a Sniper también Y que sea el mejor fusil convertido en subfusil Ahí nos estamos perdiendo un poquito pero por ahí va, ustedes me entienden verdad Vamos a colocarle en el láser el que se llama BLK de 7MW Que nos va a dar lo que es la velocidad de apuntar con la mira La estabilidad de apuntar y el tiempo del esprint al disparar En los ajustes del láser vamos a colocar un poco más de tiempo esprint al disparar Y aquí lo vamos a colocar intermedio con la velocidad de apuntar de la mira En el cañón estaremos colocando el EXF BORPAL de 16,51 Que nos da el alcance de daño, la velocidad de movimiento Y también velocidad de apuntar con la mira En el ajuste del cañón estaremos colocando más estabilidad de retroceso Y más velocidad de apuntar con la mira En el acople vamos a colocar la empuñadura de bloqueo de precisión Que nos da lo que es la presión al disparar desde la cadera La estabilidad de retroceso Y estabilidad de apuntar al andar Le damos en el ajuste del acople y colocaríamos más velocidad de movimiento desde la cadera Y más velocidad de apuntar con la mira Vamos a colocarle aproximadamente 45 proyectiles para tener más balas Porque la vamos a llevar como subfusil En la empuñadura trasera vamos a colocar la empuñadura BRUEN FLASH Que nos da lo que es el tiempo de esprint al disparar Y la velocidad de apuntar con la mira también Le damos en el ajuste de la empuñadura y vamos a colocar más velocidad de apuntar con la mira Y más tiempo de esprint al disparar Como pueden ver así la tengo configurada Y también les quería comentar que, o sea, estoy acomodando los accesorios para apuntar más rápido Para que no nos ganen en el apuntar Como siempre les digo, en Warzone 2.0 el que apunta primero y dispara gana los enfrentamientos Sí, madre que no tenía, no tenía balas de cargador Tuve que recargar primero No, coño la madre No, 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 me tienes cocioso Ya, no, 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 llego meses Llegué yo, papá Ahí leí a Messi Vente al agro Buena Vale, vale Salve otro, Messi Gente al frente, nosotros Uy, uy, uy Oye, un coño a su gente, marico, no tengo armado acá Me sopló una bala, me sopló una bala, cham Uy, buenísimo Metamos una zona, marico Bueno, salto pa' allá ¡Ah! Abreme la puerta Aquí estoy ¡Viene uno! ¡Viene uno! ¡Viene uno! ¡Eso! Muerto, muerto, muerto De una ¡Cobran, cobran, cobran! Este me la puya ¡Este afuera! ¡Este afuera! ¡Este afuera! ¿Lo agarraste? ¡Fuera, fuera, 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 sí! ¿O son bots? Dale, dale, sin placa, sin placa No, no son bots, este va a ir No son bots, ¿viste? Te lo dije, pari ¿Qué no lo ves? Está un tiro, no Buenísimo eso, listo Bueno, ahora sí Pueden comprarme bien, si no Tengo, casi un mejor design Tengo el... Tengo el... Ahora está aquí Vamos por el bomba hundiendo Marico, pero es que estoy con el mato a uno Es que estoy con el culo, mira Mira, 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 hay gente, hay gente, hay gente aquí Mira, mira, hay gente, hay gente aquí Vamos a meternos aquí, marico Aquí, bunti, huevo Aquí, vamos a meternos por el zona Ahí se estoy Delejate, delejate Borde, borde, borde Le caigo el tipo arriba No, vamos a sentarnos, mire cómo va Marico, pero... Mira, todito, pero marca Si, está bien que lo haga marcarse, mamahuevo Pero por lo menos para saber dónde se murió A la derecha, a la derecha ¿Dónde? Mi rey, muerca No, 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 no Muerto, muerto ¿Tienes bloqueado también? ¿Tienes bloqueado también? Ay, chame, oye, oye Coño, buenísima, mire Hola, muñeca ¿Qué estás haciendo por aquí? Hay otro, hay otro Todo tiro, todo tiro, papi Muy bien Nada, estoy buscando por la otra Es uno que está con el rayo en arajao Ese mismo, babi Qué sucio ese tipo, ¿eh? Tremendo Güero, pero quedate calado, mano ¡A más huevo! Te compro, marico Te compro y después hoy me la quitas Uy, ya te iba a disparar, huevo Ay, pobrecito, mano Ahí está, ahí está, ahí está Se la puse facilita Pobrecito, Dios mío Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Cuidado No, tío Eh, ahí, en los baños, en los baños Sí, sí No le he mirado ahí No le he mirado ahí Imagínate cuánto el míser coge luego que nada de la marca Enemigo me está viendo sobre la zona Parte del equipo está fuera de la zona segura No le he mirado ahí No le he mirado ahí ¡Ah! No le he mirado ahí ¡Ah! No, mamá, es un huevo Vente, 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 que el tipo me va a rematar ¿A dónde? Acá hay uno, ¿eh? ¡Woo, let's go, baby!